¿Qué onda Manda? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal de ZDR Custom El día de hoy vamos a hacer el review de la Black Coat De la Honda Cargo 150 que acabamos de terminar Sin antes darle las gracias por seguir el canal, suscribirse Y ver los videos de ZDR Custom porque ya tenemos un mes completo sin subir videos En este inter nos cambiamos de taller, como pueden ver ya estamos en otras instalaciones Ya va agarrando forma Y pues fue toda una tarea descomunal, traer todo para acá, reducirnos a un lugar un poco más pequeño De hecho estoy preparando un video de todo lo que fue el cambio de taller para que chequen paso a paso como estuvo Quiero hacer un review de este proyecto, ya hemos hecho varias Hondas Cargo Pero este es diferente, este tiene un toque particular La edición Fargotti Esta edición nos la pidió nuestro cliente Diego Desde que ahorita no tarda en llegar por ella Y no podemos dejarla ahí sin hacerle su review Porque tiene detalles que no habíamos hecho en otros proyectos Ok, como pueden ver, bueno tenemos una Honda Cargo 150 En este caso esta Honda es una, es usada Ya tenía algunos kilómetros Sin embargo, pues nos dedicamos a hacer el proyecto Y también una, entre comillas, restauración Son los rines, ya tenemos los clásicos aros rodado 16 En este caso en dorado, es un amarillo dorado candy Con acabado mate para darle este acabado como eléctrico Que está súper chingón En lo personal me gustó mucho y en redes les ha gustado bastante Por ahí lo van a seguir viendo Y otro detalle también que me gusta mucho ¿Qué onda Diego? Otro detalle que me gusta mucho es el monoshock Normalmente el monoshock lo dejamos rojo En este caso pues está dorado Para que haga juego con todo lo demás De los detalles del tanque Que ahorita vamos a ir con ese detalle El asiento, también este asiento No sé si se alcanza a apreciar Si te puedo acercar un poquito Es de cierto pelo No es este, como de gamusa Ya sé Con el hilo dorado que también se ve súper chido Las texturas aquí es un éxtasis de texturas Tocar el asiento, el tanque Y por ejemplo ya les decía aquí El tanque es un color negro con perla Aperlado En acabado mate Con estos detalles de fargote Con el logotipo de fargote En transparente brillante Con las letras encapsuladas en dorado También Le hacen ver como una bolsa Gucci Otro detalle particular es el full system Este full system ya lo han visto Muchas veces en los proyectos Sin embargo este está pulido Tiene un acabado pulido Que asemeja al cromo Aquí con el sello de la casa de ZR Custom El protector de fibra de carbono Para darle pues ahora sí que mucha más comodidad Ya aquí con estos tres protectores Pues es mucho más cómodo el uso de la motocicleta Y sin ninguna bronca Este evitamos quemadura Y pues bueno como ya saben Tenemos aquí el kit de yugos Disponible en la tienda en línea Este ya instalado Con el acabado Rechimón Como debe de ser Electrostática Tornillera inoxidable Todo nuevo Los clips artesanales Que fabricamos aquí Los retrovisores adaptables Chiquitos ¿no? Para que sea un detalle El salpicadero delantero de plástico Y por acá atrás El salpicadero flotante Fabricado también aquí en la casa Junto con la cadena dorada ¿no? Ahora sí que Por algo se llama La Gold Black ¿no? La Honda Gold Black De Fargotty La caja de batería escondida El portaplaca lateral Vamos a Encenderla Porque Queremos escuchar como Como se oye el escape ¿no? En este caso dejamos El El Aro de luz En amarillo Obviamente pues para Darle juego a todo el negro Con dorado y amarillo Entonces Este escape Cuando empiece a calentarse Aquí ya pueden notar Que está agarrando un tono Como cobrizado Va a empezar a agarrar Un tono dorado Esto es lo Lo chido del pulido Ok entonces Aquí está La Honda Cargo 150 Gold Black Edición Fargotty Para Pues que chequen Que si podemos hacer cosas diferentes ¿no? De repente Los Kater Oye Diario lo mismo Bueno Aquí está una propuesta Diferente Más personalizada Este es un claro ejemplo De lo que podemos hacer Con sus motos Y de lo que pues podemos hacer Aquí en ZR Cada moto Cada moto Para mi es un lienzo En blanco Que pues Ahora si que puedes explotar Al 100% Gracias por ver el review Vamos a subir A ver si videos Más seguido Ya estamos instalados En las nuevas ubicaciones Chequen la tienda en línea Si quieren adquirir Alguno de estos accesorios Todo lo que tiene esta moto Está disponible En la tienda en línea Aros Yugos El perro también Llantas Todo lo que Se llama Thanos Todo lo que tiene la moto Pueden adquirir en la tienda en línea O por Whatsapp Nos mandan un mensajito Y se los enviamos con gusto Gracias por ver este video Por suscribirse al canal Y hasta la próxima Por ejemplo Como pueden ver Ya